Y vamos a ver, hay muchas entidades que las organizaciones, pues hace muchos años que trabajamos por la protección y por la conservación de todos los animales. En el caso de los primates, pues hace tiempo que hay muchas entidades reclamando leyes que sean claritas, claritas. Y no solo que haya nuevas leyes, sino que se apliquen las que ya existen, que es algo que repetimos mucho en el programa. No todo es cuestión de crear nuevas leyes, hacer leyes para que luego no se cumplan y sigan sin dotarse para que se cumplan. Lo importante es que también las que existen se hagan cumplir. Y una de las cosas que más reclaman la gente que está especializada en el cuidado de determinados animales, en el caso de los primates, es prohibir la tenencia de primates a manos de particulares. En Gran Bretaña ya lo han hecho y esto crea un precedente. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Olga Feliu, veterinaria y cofundadora y directora de la Fundación Mona. Olga, buenas tardes, compañera. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, es un placer, de verdad. Gracias a vosotras. A ver, Olga, lo que decís, lo que nos ha pasado Cristina Balsera, es absolutamente cierto. Hay una serie de puntos que creo que tenemos que comentar con la gente. Uno, que se apliquen las leyes que existen ya para el respeto y el cuidado de los animales, ¿no? O sea, que en España hay normas, hay leyes. Lo que pasa es que muchas veces es como si nadie las conociera. Sí, sí, claramente, ese es el principal problema. De hecho, con lo que tenemos ya podríamos tener a muchísimos animales en muchas mejores condiciones. Lo que pasa es que no se aplican porque a veces, bueno, el papel lo aguanta todo, ¿no? Redactamos leyes y leyes y luego no se aplican porque no se pueden aplicar. Es el caso de decomisos, no solo de primates, sino, sí, lo decomisa. Muy bien, pero ¿y dónde lo llevo? Ah, pues si no tengo ningún sitio en donde llevarlo. Entonces, pues no puedo decomisar. Esto, de verdad, Olga, es fuerte. Tú sabes que yo tengo mucha relación con Reifer, que a vosotros os admiro y os adoro y que creo que hacéis muchos una labor brutal. Pero lo que me parece de una jeta, de una cara, de una impresentabilidad supina es que la administración de este país... Es que me da vergüenza hasta decirlo. Sabes lo que voy a decir, creo. O sea, que coja y decomise a unos animales primates y os mete a vosotros o a Reifer o a los pocos más que hay el marrón, pero sin deciros en ningún momento tranquilos que yo os voy a ayudar. Evidentemente, si vosotros me estáis haciendo mi trabajo, yo os lo pago. Claro. Ni de coña. Claro, el problema... A ver, sí que es verdad que colaboran puntualmente, ¿vale? Pero es que hemos de pensar, estamos trabajando... Ya conoces a nuestros compañeros de Reifer. Pues, una especie que tenemos es un chimpancé. Un chimpancé puede vivir 60 años en cautividad. Exacto. Y cada día come, cada día se tiene que limpiar las instalaciones, cada día, bueno, no necesita tratamientos veterinarios. Claro, todo esto tiene un coste, bueno, grandísimo, que evidentemente no lo costean. Y al final, los animales son de la administración, son del Estado español, porque bien lo firmamos así, ¿no? Aceptamos y mantenemos a los animales, pero si algún día nos lo reclaman, pues sí tienen que devolver. Es que esa es otra. Es que a mí me gustaría que quedaran cosas claras, porque lo hemos dicho más veces, pero cuanto más lo digamos, yo creo que es mejor. Que la gente que nos está escuchando entienda que los primates que se decomisan o se encuentran en tráfico ilegal se les encasqueta a un par de entidades, a un par de entidades a las que se les pide todo, no se les da nada, y encima la responsabilidad y la propiedad última es del Estado español, que no hace nada más que encasquetar el marrón. Bueno, la propiedad, pero no la responsabilidad. No, 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 por supuesto. Porque el coche es mío. El coche es mío, le pasas tú la revisión, le echas la gasolina, le cambias las ruedas, le haces todo, y el día que a mí me apetece tener el coche, es mío. Te lo cojo. Eso es jeta, pero jeta. Y luego otra serie de cosas, creo que esto le habrá quedado claro a la gente, y otro tema es, a ver si nos metemos en la cabeza, que los primates no pueden ser mascotas. O sea, que son buenísimos, como su propio nombre indica, que hace mucha gracia decir, ay, qué mono es, claro, es un mono. Vale, sí, pero que no, pueden ser mascotas. Hay razones claras, ¿no, Olga? Claro, hay, bueno, unas que son evidentes. Un primate es un ser social y necesita estar con su grupo social para desarrollarse psicológicamente. ¿Qué pasa? La mascota está sola. Eso ya para empezar. Un primate no puede estar en una casa particular porque no tiene las condiciones, ni ambientales, ni físicas, es imposible. Ni social es para el animal. Y además, si nosotros, yo creo que esto es importante que la gente lo piense, si nosotros compramos un mono hoy, este mono lo han traído y han matado otros de la selva para poder tener la cría aquí. Exacto. Entonces, esto lo hemos de tener claro. Y dicen, no, es que han nacido en cautividad. Sí, sí, puede ser, ¿eh? Que alguno lo hayan criado en cautividad. Pero bueno, es lo mismo. Estamos, bueno, incentivando, pues, el tráfico. Entonces, no puede ser. Yo creo que esto es lo importante que teníamos que tener claro. Yo creo que dentro de la presunta ley de protección animal que parece que va a salir a finales de año, aunque ya tendría que haber salido, por lo que habían dicho en principio, pero bueno, esperemos que salga, es tan fácil como decir, los primates no pueden ser mascotas. Además, es una frase que no creo que sea muy larga para poner en ninguna legislación, ¿eh? O sea, es fácil. Los primates no pueden ser mascotas. Y si no nos lo ponen en una ley, que por lo menos no salga de nuestra cabeza y de nuestro corazón. O sea, que es muy fácil. Claro, claro, claro. Y bueno, sí, esta ley en Gran Bretaña es un precedente, pero es que aquí hay muchísimos primates en casas de particulares. Sí, claro, sí. Nosotros tenemos un ejemplo muy cercano que en breve, si todo sale como tiene que salir, vamos a ir a recoger una chimpancé que lleva más de 15 años en un jardín, en una porcela, ¿eh? En la provincia de Alicante. Es que es acojonante. Para que la gente nos entienda, Olga, yo creo que todo el mundo que no ha tenido contacto directo, digo, contacto directo con un primate, tú y yo, pues por tema profesional, hemos tenido la fortuna, la fortuna y digo la fortuna, de poder conocer a unos seres tan maravillosos, tan especiales, tan parecidos a nosotros en muchas cosas, y que requieren un conocimiento y un respeto extra al resto de animales. Y lo digo no porque esté hablando contigo, sino porque lo siento. Yo creo que son animales que requieren mucho más y principalmente lo que requieren es que no se les toquen las pelotas y dejarlas en su casa, en su casa, que creo que no es tan difícil. Bueno, es muy difícil porque son de los animales más vendidos por tráfico ilegal. Claro. Sí, sí, son animales que, claro, es que es lo que te decías, son monísimos. Es que, ves un primate, una cría, es que, bueno, lo que quieres es llevártela para tu casa, pero tienes que ser conscientes de todo lo que hay detrás. Y, bueno, recientemente mataron a estos compañeros periodistas en Burcina Faso porque estaban haciendo este trabajo informando y querían informarnos de todo el tráfico de primates que hay detrás de estas guerrillas que se financian pues con trucos de fauna, ¿vale? Exacto, que la gente se cree que los grupos de malos malotes cogen el dinero, consiguen el dinero pues de traficar droga, armas. No, no, no. Y hay muchos grupos terroristas internacionales que se financian con la venta de animales. Sí, 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 sí. Hace un par de meses hubo una red de la fuerza aquí en la provincia de Gerona y, bueno, por drogas y tal y al final, pues, ¿qué pasó? Cuando entraba en la casa pues también había un mono. Joder. A ver, ¿por qué? Pues a ver, ¿qué tiene de mirada? Pues de todo el dinero y dinero. Sí, pero yo creo que, no sé si estarás de acuerdo, Olga, pero yo creo que la persona que tiene determinado tipo de mascotas, llámese un primate de cierto tamaño como un chimpancé, personas que tienen un tigre, tío, yo creo que esta gente tiene algún tipo, y no lo digo en plan coña, yo creo que esta gente tiene algún problema psicológico importante, o sea, es como el querer vanagloriar su ego o sea, ser un poco el César o yo qué sé, alguien súper importante porque poseo un animal salvaje, ¿no lo sé? Sí, yo creo que tiene que ser este tema, ¿sabes? Que llega un momento que dices, tengo dinero, quiero pues, pues bueno, delante de mis amigos pues demostrar que puedo más que ellos y compro cualquier animal salvaje porque, bueno, ya lo vemos ahora, te pones en internet y dices, quiero un chimpancé o quiero un tigre y lo consigues, ¿sabes? Con dinero. Alucinante. Y por último y no menos importante con la que estamos pasando es que los primates por la cercanía que tenemos a nivel genético, a nivel desarrollo evolutivo, son de los que son más peligrosos, no por ellos mismos, sino por la capacidad de transmisión de virus, son de los que más daño nos pueden llegar a hacer en una transmisión en una zoonosis de primate a persona. Claramente, como estamos tan próximos en la línea evolutiva, compartimos pues las enfermedades, claramente, es tan fácil como que un virus pueda saltar de un primate a un humano o al revés, que también puede ser muchos primates que han muerto por tuberculosis pues porque la adquieren de los humanos. Entonces, pues bueno, tal como estamos, que todos somos conscientes de lo que puede pasar en la pandemia porque lo hemos vivido todos, pues si cogemos un primate hemos de pensar que podemos adquirir enfermedades tan letales como un herpesvirus. Efectivamente. Los macacos. Entonces, es otra de las razones fundamentales para no tener este tipo de especies en casa. Totalmente. Olga, gracias por el trabajo que hacéis diariamente. Yo soy muy pro de los primates y de su defensa. Me alegra que estéis buena gente, buena gente ahí de todo, evidentemente, en este país y en todo el mundo, pero principalmente a los que os encasquetan los problemas el gobierno, por lo menos a los que principalmente os encasquetan los problemas lo estáis haciendo con toda la dignidad de la profesionalidad y el amor que hay que hacer. Qué mona eres, Olga. Eres muy mona. Gracias. Gracias. Que de todo corazón, Olga, un abrazo y todo el cariño y sobre todo la admiración por el trabajo porque manejar primates no es sencillo. No es sencillo. Gracias a vosotros por dar voz a esta problemática porque todos aportamos nuestro granito de arena. Unos estamos ahí cuidando directamente y otros pues intentando que no tengamos que cuidar muchísimos más. Olga, esta es tu casa. Tienes el contacto o cualquier cosa. Gracias. Estamos abiertos y felices de poder apoyar lo que hay que apoyar. En este caso, que los primates no pueden ser mascotas y que existen legislaciones ya para atacar a los malos malotes. Olga Feliu, veterinaria, cofundadora y directora de la Fundación Mona. Pásaros también por la Fundación Mona en internet y fliparéis. Un abrazo grande, compañera. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotur